¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más del universo de Naruto. De verdad que cuánta ilusión me hace decir esto cada vez que hago un vídeo hablando sobre esta maravilla, ¿no? Hoy os vengo a hablar de Naruto Blazing, de nuevo, y es que parece ser que esto no se va a acabar nunca. ¡No vamos a parar hasta que lo consigamos! Sin más, lo habréis visto en el título, lo habréis visto en la miniatura. Ahora, esto es una petición oficial, se ha abierto un crowdfunding para intentar que Naruto Blazing vuelva a abrir sus puertas. Esto es algo que ya os lo dije en su momento, cuando ya hizo una campaña el propio... creo que fue Shiny o fue Rokage, no, fue Rokage, correcto. Cuando ya hizo una campaña Rokage intentando lo mismo, hacer un revamp o básicamente mover a las redes para que el juego volviese a salir. Ya os lo dije en su momento, me parece algo totalmente inviable, no imposible, pero totalmente inviable. Al final este tipo de cosas tienen muchos contratos detrás, sobre todo licencias con Bandai, con Kishimoto, etcétera, que por norma general pues suelen expirar en cierta cantidad de tiempo. Y entendemos que Gris, a pesar de que sigue teniendo un juego de Naruto en Japón, pues bueno, ya no tiene licencias para llevar un juego como Naruto Blazing. Sin embargo, pues bueno, se sigue pidiendo, se sigue solicitando y hoy, bueno, hoy, hace un mes, un mes, casi un mes, 18 días, una persona abrió un crowdfunding en GoFundMe, una página supuestamente la que he estado investigando, que dicen que es una de las páginas principales para hacer este tipo de colectas. Yo personalmente no lo conocía. Obviamente, pues bueno, yo conozco páginas que son más de ámbito nacional, por lo menos español, ¿no? Porque change.org creo que es, aunque bueno, creo que eso es totalmente como... no sé exactamente cómo decirlo. Que no tiene ámbitos económicos, que es simplemente para lanzar propuestas que se intenten, pues bueno, llevar a la sociedad, etcétera. Sin embargo, aquí tenemos directamente en GoFundMe una página en la cual, pues bueno, en este caso, Jessy Rubio, una persona que no sé quién es y que me he puesto en contacto con ella, porque obviamente me parece algo digno de mención y algo interesante que mencionar, ha abierto este crowdfunding, este GoFundMe, en la cual nos dice que, hi everyone, tenemos una comunidad dispuesta a, básicamente, desarrollar y volver a traer de nuevo Naruto Blazing. La idea sería traer contenido de bruto y hacer el juego más... bueno, actualizar más el juego, ¿no? Dice que necesita nuestra ayuda para, básicamente, relanzar o lanzar, mejor dicho, este proyecto. Este plis, sinceramente, no me llama mucho la atención, pero en general me parece algo que me hace ilusión. No os voy a mentir. Por mucho que esto lo vea algo bastante imposible, por mucho que esto lo vea algo complicado, no puedo negar el hecho de que me hace ilusión y el hecho de que se hagan este tipo de propuestas, que se hagan este tipo de... pues en este caso, ¿no?, el crowdfunding, dice mucho del juego, insisto. Para mí es algo honorable, para mí es algo muy bonito el hecho de que la comunidad siga pendiente de Naruto Blazing, siga con ganas de que este juego volviese. Y hay muchísima gente que estaría dispuesto a volver a darle una oportunidad a este jueguito y, sobre todo, pues bueno, si lo llevasen personas que a lo mejor estuviesen más capacitadas, ¿no? Personalmente me parecería una maravilla. Ojalá esto ocurriese. Actualmente llevan 80 dólares los últimos en los tres días. Los últimos donativos han sido los últimos tres días. Con un objetivo de 50.000. Yo me he puesto en contacto con esta persona. Quiero hablar con él y en el caso de que me responda y en el caso de poder traer contenido interesante sobre esta propuesta, sobre este crowdfunding, muy seguramente os traiga un videíto, pues bueno, hablando sobre el mismo, hablando sobre lo que me haya comentado, etc. Actualmente cuatro donativos muy lejos de esos 50.000 dólares que están pidiendo. No sé si esos 50.000 dólares, pues bueno, son suficientes o las propias personas que están llevando a cabo el proyecto tienen también algo por detrás, pendiente. Pero aquí lo que nos dice no es que Gris tenga que relanzar el proyecto. No es algo para intentar que Gris relance el proyecto, sino que por lo visto, estas personas están dispuestas a desarrollarlo y a llevarlo a cabo ellos y a lanzarlo ellos. Lo cual, no sé hasta qué punto es viable, insisto, pero bueno, no deja de ser para mí una buena noticia. Os voy a dejar en la descripción el enlace de este crowdfunding. Imagino que muchos de vosotros no vais a donar. Bueno, imagino y aseguro que la mayoría de vosotros no vais a donar. Pero yo qué sé, igual hay una persona hispana que me sigue y que le encantaba este juego y que está forradísimo. Que por cierto, también tenéis, yo qué sé, mi Twitch ahí abajo en la descripción por si queréis donar 50 millones de subs. Pero si queréis donar para la vuelta de Naruto Blazing, pues aquí también tenéis la opción. Así que aquí lo tenéis, enlace en la descripción. Ojalá Naruto Blazing volviese a estar aquí. Ojalá Naruto Blazing de nuevo en nuestras vidas. Pero de momento vamos a tener que esperar hasta que esta barrita, como mínimo, se llene. ¿Se llenará? Personalmente no lo creo. Pero bueno, soñar es gratis, como ya os dije en su momento, cuando hablamos de esa campaña de Rokage. Y bueno, ese sueño que teníamos los jugadores veteranos y la comunidad en sí de Naruto Blazing. Así que sin más, no creo que, insisto que no creo que ocurra. Pero sería maravilloso volver a disfrutar de estos Ninja Roads. Volver a disfrutar de este tipo de eventos. Volver a tener a 619 The Lord haciendo este tipo de guías que realmente eran increíbles, la verdad. Y que bueno, que yo creo que absolutamente todos y todas disfrutábamos una auténtica barbaridad. Así que sin más gente, yo por lo pronto me voy a despedir por aquí. Creo que Shiny también ha hecho un vídeo al respecto. No creo que, insisto, no creo que esto llegue a ningún sitio. Pero en general, pues bueno, me hace ilusión. Y ya está. Y lo quería compartir con vosotros. Es a día de hoy de las pocas cosas de las cuales se pueden hablar del universo. No del universo, sino de los juegos de Naruto. Porque bueno, ya lo sabéis. Tribes cerró. Ninja Voltage sigue por ahí. Pero para mí dando coletazos. Porque, pues no sé, no sé. Sinceramente no conozco a nadie, a nadie que siga jugando a ese juego. Y es que, no es que no me guste, ya lo sabéis. Pero, pues bueno, no confío absolutamente nada en ese juego. Y es lo que hay, no lo puedo negar. Y más allá de eso, pues nada más. Es que no hay nada más. El Shinobi Striker está muerto. El Ninja Voltage está muerto. Por mucho que haya gente que lo juegue. Pero Kase Shin están otros juegos en Japón. Están todos muertos. Literalmente todos muertos. No hay nada. Seguimos con las esperanzas. Hay leakers. Hay personas las cuales hablaron en su momento y sacaron información del Ninja Tribes. Que están diciendo que a día de hoy hay información sobre un posible nuevo juego de Naruto dentro de bastante poco. Así que esperemos que sea verdad. Solo nos queda rezar. Es lo único que podemos hacer. Y es lo único que tenemos que hacer como comunidad. Yo lo que os recomiendo es que sí. Lo que os recomiendo y lo que os pediría, ¿no? Como parte de la comunidad y como persona que echa mucho de menos este juego. Lo que os recomiendo y lo que os pido es que os animéis a compartirlo. No hace falta que donéis. Con que compartáis. Con que uséis el hashtag de este del que hablamos la última vez. De revamp. Nerddoblasing. En las redes sociales, etc. Es más que suficiente. Al final, de nuevo, es algo totalmente inverosímil. Es algo prácticamente imposible. Pero nunca se sabe qué pasa cuando la gente se junta y hace ruido. Esto lo hemos visto en más juegos. Ya os lo expliqué en el anterior vídeo. Hablando precisamente de World of Warcraft. Que, insisto, no están al mismo nivel. Pero lo hemos visto. Se ha llegado a ver. Cuando la comunidad se une y cuando la comunidad pide algo. En algunas situaciones se pueden lograr milagros. Así que nada más. Espero que os haya gustado el videito. Espero que os haya gustado la noticia. A mí, pues bueno, como os mencionaba, me ha hecho algo feliz. Y nada más. Por lo pronto me despido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina